Raúl Monegro, vocero del Frente Amplio de Lucha Popular, Falpo, aseguró este jueves que el gobierno y las autoridades no han dejado otro camino al pueblo que no sea la lucha para exigir obras necesarias. Mira, está planteado que la lucha continúe y se intensifique en San Francisco de Macorín fruto del incumplimiento de las autoridades del gobierno. No se ha resuelto nada en ninguna de las comunidades que estaban en lucha, las zonas rurales, pero tampoco en el municipio se ha resuelto nada. Se ha anunciado algún inicio de nuestro trabajo, pero eso está prácticamente paralizado y no se ha hecho nada en ese sentido. Ya en los próximos días, en la próxima semana, nosotros vamos para la calle a movilizarnos, a protestar, a exigir que se construya toda la demanda que este pueblo necesita para su buen desarrollo. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.